Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar con los panas Guardian y Delay, son unos panas muy buenos Eh, a ver qué me dicen por ahora, a ver, creo que me tengo que unir al Discord de Guardian A ver, me voy a poner aquí ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Holo? Dice, yo hoy tuve un día feo, yo también, les digo, o sea, no pude hacer eso ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Pavo! ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me metían? ¿Qué le sucede? Llevo aquí como dos años Ey, ¿dónde? ¿Ya me agregaste, Guardian? ¿Banco? ¿Este banquillo? ¿Ese es el banquillo? El famosísimo este banquillo, épico, eh Pues estás como no conectado Sí, sí, estoy conectado, amigo Ey, amigos, hoy voy a ir por mi micrófono Y me cerraron 15 minutos después de que llegué ¿Qué? Hoy voy a ir por mi nuevo micrófono y me cerraron En la cara A ver, ven, ven, oh my god, es Bob Esponja No mames, épico, eh Ey, creo que este mapa es de Hypixel, eh Sí, es de Hypixel ¡Epa, le puto! Aguanta, aguanta, aguanta No, re malo Ey, guardia, ¿dónde estás, bro? ¿Por qué te escondes? ¿Me tienes miedo o qué pedo? Ey, te maté, te maté Ah, no, maté al Mota ¿Mota? ¿Quién va, Luis? ¿What the fuck? ¡Cabrón! Es mi kill Es mi kill, perra ¿Ya haces algo conectado? ¡Mocos! A ver, déjame ver Sí, ya me sales Ah, tremendo manco Ya, no, ya estoy aprendo Hola, pavos, ¿cómo estás? Amigo Ey, tiene mucho recoil esta mierda ¿Y qué es? Ah, ok, juego de armas Sí, no tengo armas, ah Chingar su madre Esas de antes, pendejo Ajá Cualquiera Eh, cállense Me dice la doble kill Que puto Que puto, wey Que pedo, wey, o sea, si me te caigo mal Y así, pues dime, wey, o sea, si me vas a estar matando así Que pedo, wey, al parecer me invitan, wey Que pedo, wey Que pedo, wey Ustedes díganme como de juego quieren Y yo se los pongo Quiero Mario Kart Ah, jalo Que pedo, donde quieres que saque Mario Kart, aquí No mames, wey, puto, sen si se va a la verga Bien ojete Ey, estamos en la casa de delay, me acabo de dar cuenta ¿Por qué? Ah, es mi veracruz Oh my god, eres de veracruz Ok, tengo ventaja, tengo que ganar Porque estamos jugando en casa, amigos No mames, ¿quién es ese tryhard de ahí que me mató? Nadie quiere Ahí está, por fin Y lo maté de nuevo Ok, amigo ¿Qué onda, Kako? ¿Cómo estás? Muy raro Escucha, no se me escucha Si se me escucha, qué pedo Es que está muy fuerte el volumen Yo ya se lo bajé Sí, está muy fuerte Ya se lo bajé O sea, son dos micros ¿Ahorita vamos a tomar algo? What the fuck, Dilly, es un alcohólico ¿Por qué quieres tomar? Me están preguntando ¿Qué nos tomamos? Por eso pregunté ¿Qué nos tomamos o nos inyectamos algo? What the fuck? Qué pedo, tú inyectate lo que quieras Pero no me invites, por favor What the fuck, Dilly, qué pedo, wey Yo soy una persona muy sana Ok, es broma, chicos Es broma Vaya, categoría comedia Como les puedo decir Ah, what the fuck ¿Qué me matan? ¿Qué me les da ahí para de mi arma? Y si les dice ligeras a esas Es porque son desmontables Hola, madre Ah, vaya Bien profesional en esto Hablo de Tijuana Hablo del narco de Tijuana Tú lanzagranadas, what the fuck Hijo de No, es la primera vez que juego con un game en este ¡Gané! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Al suelo Para los que no conocen Uno es Dilly Que tiene dos hijos Y el otro es Guardian Que está muy guapo No, tengo dos hijos Y tienen sus canales ahí Uno es IDLayLive Y el otro es Guardian No sé qué ¿Guardian, cómo es tu canal? GuardianDieu Dieu Está raro eso Bro, traigo un sniper Así no se vale ¡Ay, delay! ¡Qué mierda, cabrón! Este mierda otra vez, amigo ¡Ay, no! El Paboy ya tiene Ya el Paboy ganó ¡Vénganse para acá! Tengo que admitir mi derrota Nomás tienes una bala con el ¿En serio? What the fuck No mames, güey ¡Ay, no! ¡Mátenme! ¡Ay, no! Acabo de gastar mi bala otra vez ¿Y ahora qué hago? ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Ah! ¡Es que me muero y la gasto! ¡Eh, putos! ¡Mátenme! ¡No, no! ¡Máten al Paboy! Guardian, mejor yo te mato a ti, amigo ¡Me maté yo solo! ¿Qué mamá? ¡Ah, ya! ¿Te chilleron o qué? ¡Ah, te suicidaron! ¡Eh! ¡Gané otra vez! ¡Ese es R! ¡Ese es R! ¡Eh, calamargo! ¡Chúpamela! ¡Ese nao sí! Disuelven la escena así ¡Sí, ocuro! ¡Sí, queriendo ser de ping cualquiera! ¡Me ven, chat! ¡Soy una hamburguesa! ¡Hamburguesa que me escondí aquí! ¿Quién es, bebé, eh? ¿Te puedo hablar, no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Me desconcentro! ¡Ah! ¡Dije, what the fuck! ¡A ver, pinche, pa' ¿dónde estás? ¡Regresate, güey! ¿Dónde te fuiste? ¡Ya no te vi! ¡No, no! ¡Cállate ya arriba, cabrón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Estás caliente, eh! ¡Wey! ¡Destruyete! ¡Eh, puto! ¡Está otra vez, tío! ¡Ey! ¡No, mami! ¡Es la mara verga en este juego! ¡No, mami! ¡Yo no veo nada! ¡Veo negro! ¡Por eso es que nosotros dos vamos a ir contra Guardian y Moto! ¡Ok, Guardian y Moto! ¡Ya es como la verga! ¡Hay un cuchillo! ¿Eh? ¡No! Ah, sí, hay una cosa que es como una cosa rara ¿Sí? ¿Ok? ¿Te mató? ¡Aún me morí por lo que caí! ¡Oh, no! Quería... Quería esconderme que se quema las cantadillas, pero la caída me mató Te quita vida, eh, cada vez que le pegas algo ¡Ah! ¡What the fuck! No me di... Me di como de dar cuenta de eso Ya... ¡Uy, 10 de vida, güey! ¡Guardian! ¿Ah? ¿Puedo agarrar las cosas? O sea, del piso, con la E O sea, algo así Si ves que no lo puedes agarrar es porque es él ¡Ah, miren a un patricio! Pero obviamente no puedes agarrar algo muy grande ¡Eh! ¡No! Ok, no, eh Creo que no No baja vida No, no, no baja vida No es el barril Olvidémoslo ¡What the fuck! Creo que es esta planta Es una de estas, es una de estas, es una de estas Es una de estas, es una de estas ¡Ven, aquí está! No se puede mover, dispara ¿De dónde estás, pongo? Ay, cállate, eres una de estas, ya te vi ¿Quién eres, cabrón? ¿Quién eres, tú o tú? No, es neta Es una de esas plantas, güey Te estoy diciendo ¡No, güey! Pégale a las de enfrente, güey Esas, esas, esas Es una de esas, creo Creo que es esa No se ve ¡Ey, si era! ¡Ay, chinga tu madre! Si era una de esas, güey ¿What the fuck? ¿No se puede ayudar, bro? Claro que sí Claro que sí Vayan a sus directos y me dicen ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Éganme sin chat! Vayan a sus directos y me dicen Que son los putos ¿Qué? ¿Quién me dio? ¿Por qué había una puta madre aquí, güey? ¿Como validad? Están muy perroso Nada de cosas pequeñas, sí Están perros, bro No, no, no ¿Cómo crees? Yo era un faro Sí, o sea Te mamaste tú, por favor ¿Qué es un faro? ¡Ah! ¡Ninguno murió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Chicos, ven su directo Dígame qué son Está yendo Se fue ¡Eh! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Mota, corre! ¡Mota, ya me viste! ¡Muerto, muerto, moto! ¡Muerto! 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 ¡No mame! ¡No mame! ¡No, pero espero que eso no! Eso lo tengo que deshacer de esto ¡Ja, ja! Esto es muy bueno No hay más encontrar ¡No hay más encontrar! ¡No! ¡Güey! ¡Tráganme algo! ¡Ok, me acuerdo! ¡Ok, alguien es una farola! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡WTF! ¡WTF, bro! Todavía no estaba listo ¡Pues sí se te cago el c***! ¡Por aquí! ¡Por aquí está el perro! ¡No! ¡Sigo vivo yo, eh! ¡Venga, mataron! ¡Acércamelo más! ¡Acércamelo más! ¡No mataste a nadie! ¡Sí, no! ¡No pude! ¡Aquí está el p***! ¡Ey! ¡WTF! ¡No sabía de qué venías! ¡Justo te mueves, cabrón! ¡Justo te mueves! ¡Ah! Putito llega y... ¡Ah! ¡Hola! Él no va a aplicar la misma que yo ¿Qué? ¿Ser un p*** auto? ¿WTF? ¡No! ¡Te puedes meter a la casa! ¿Sabían eso? ¿Metado? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero igual! ¡Vamos a otros p***! Ok, yo encontré un escalete ¡Amigo! ¡Amigo! Creo que te equivocaste de... ¡Deposición! ¡No! ¡Oh, mami! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién es? Es la morgaza, es la morgaza ¡No! ¡Oh, güey! ¡Gigi! Amigo, ¿está en la casa, bro? Ok, hay un Gary que no es Gary Porque arriba había... Debía ir arriba de haber un Patricio Así que él es un Patricio Ok, y barriles había más, creo yo Ese tampoco ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? Yo voy a narrar eso ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vio ¡Moto! ¡Moto! ¡Órale! ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Era una bolsa de cangreburger ¡Noooo! ¡Ey, Jomoto! ¡Eh, hemos ganado! ¿What the fuck? ¡No, ganamos! ¡Por seis! ¡No, ganamos! ¡Eres! ¡Sí! ¡Suscríbete!